...que por azares del destino, Rocío y yo terminamos viniendo a vivir a España en el año 2011, es algo que no teníamos planeado, y de pronto, lo que era un tema un tanto lejano, casi académico, porque en efecto en México no sufrimos particularmente esta crisis, de pronto durante un año nos tocó verla en vivo en España. Aunque el libro trata sobre la crisis en Estados Unidos, todo pasa en Estados Unidos, en el fondo, el contexto en el que escribí esta novela, al menos la primera parte de la novela, fue aquí en España, viendo a muchos conocidos y amigos perdiendo sus casas o sus empleos sucesivamente a lo largo de estos años. A partir de ese momento, entonces, ya no sólo la prensa financiera, que empecé a leer con asiduidad, sino también una enorme cantidad de libros de finanzas, de economía, de historia económica, para tratar de entenderlo, de tratar de entender un poco y sobre todo también hacer que el personaje que decidí tener como narrador fuese verosímil. Pronto, también, supe que quería justo escribir sobre este que tú llamas, Joaquín, un invisible, uno de los amos del mundo. Por supuesto, alguien que se pareciera a Bernie Madoff, pero que se pareciera tal vez un poco más a otro estafador de esta época, mucho menos conocido, mucho más discreto, Alberto Vilar. Alberto Vilar es un cubano americano que fue también, se hizo muy rico, invirtiendo muy rápidamente en Amazon y en Google, creó su propio fondo de inversión, pero a él lo único que le interesaba en realidad era la ópera. Decía que veía cerca de 200 funciones de ópera al año, las financiaba, se convirtió en el gran mecenas de la ópera y de la música clásica durante muchos años, era amigo de todos los grandes de la música clásica, era amigo de Plácido Domingo, por ejemplo, amigo de Valery Gerguiev, hasta que se descubre en 2008 también que en realidad los estaba estafando a todos, Plácido Domingo perdió una fortuna invirtiendo con su amigo Vilar, al que ya no le habla, y ahora actualmente Vilar está en la cárcel. Entonces, esa era otra de las inspiraciones también para el personaje. Yo quería un personaje que fuera un villano, alguien deleznable, que fuera parte del sistema, que sin ninguna culpa y sin ningún empacho contara todo desde dentro, con una enorme suficiencia que se refleja en lo que tú leíste, pero al mismo tiempo el desafío era, como el Humbert Humbert de Lolita, que un personaje deleznable fuese al mismo tiempo en algún sentido atractivo, y que en algún sentido resultara simpático para el lector, más allá de que el lector viera todas las triquiñuelas que va haciendo a lo largo de su historia. Como cuando cae la Unión Soviética en el 91, que yo creo que es más bien una implosión, que un triunfo del lado, digamos, del mundo capitalista occidental, Reagan y Thatcher se legitiman como los auténticos vencedores de la Guerra Fría, y al mismo tiempo ellos están defendiendo todas estas ideas que representan una ideología tan poderosa como el comunismo que se ha desintegrado. Solamente que una de las principales trampas y uno de los principales engaños de esa utopía es que se disfraza de no ideología, sino de técnica económica. Y desde los 90 hasta hace poquísimo, hasta el 2007, pero todavía siguen el discurso de quienes hacen política pública, todo es técnico. ¿Por qué hacemos esto? Porque técnicamente es lo que hay que hacer. ¿Por qué tenemos que desregular? Porque eso es el bien para los mercados. ¿Por qué hay que vender todas las empresas públicas? Porque eso va a ser bueno para la sociedad. Pero en realidad se trata de un planteamiento ideológico tan poderoso como lo fue el contrario en el comunismo, de hay que estatizar todo, hay que intervenir la economía al máximo. Y la consecuencia de esto, pues es la gran recesión que estamos viviendo hasta ahora, con la única diferencia de que todavía no pasamos a ninguna otra cosa. Ha habido remiendos, ha habido parches, ha sido también, como lo dice en algún momento el narrador, la mayor transferencia de dinero de la clase media a los ricos en los últimos años, lo que ha pasado en España, en Europa Occidental, en Estados Unidos, pero nadie ha sabido responder a eso todavía de alguna otra forma. Y los planteamientos ideológicos siguen ahí, a pesar de todo. Los culpables son todos. Y entre esos todos hay quien querría incluir como culpables a todos, es decir, a todos nosotros que participamos y nos dejamos engañar en el sistema. Y en algún momento, en unos lugares más que en otros, pero aquí en España particularmente, todo el mundo creía que podía especular, sobre todo que podía especular inmobiliariamente, que podía tener un piso y luego comprar otro más, por nada. El narrador, que por supuesto es un cínico, lo que quiere decir en todo el libro, él está huyendo justamente, y en el párrafo que leíste es, hay unos cuantos chivos expiatorios, que somos Meidoff o Vilar o yo mismo, que o estamos en la cárcel o estamos siendo perseguidos, pero los verdaderos culpables ninguno ha pagado. Esto es moralmente cuestionable, pero factualmente cierto. O sea, no podemos decir que porque los otros no hayan sido enjuiciados, la culpa no sea también de los especuladores mismos. Pero lo que sí tiene razón es que quienes crean el ambiente propicio para esta especulación desmedida, son los que nunca han pagado nada. Y eso, digamos, está bastante claramente documentado en todas partes. Sobre todo, en primera instancia, los políticos. ¿Por qué? Pues porque los políticos son los que tienen responsabilidad con los ciudadanos. O sea, a fin de cuentas, los grandes jerarcas económicos, sean directivos de bancos o de empresas, en Wall Street o en cualquier lugar, ciertamente están buscando su provecho personal esencialmente. Pero uno asume que los políticos no, uno asume que los políticos tienen una responsabilidad y que por eso son elegidos. Y sin embargo, esos políticos son los que cedieron o a las presiones ideológicas, pensemos en Reagan, en Thatcher, en George Bush padre, o que se dejaron manipular por los grandes capitales, que es el caso clarísimo de Bill Clinton, alguien a quien asumimos como un político de izquierdas, pero que en realidad fue uno de los principales responsables de la desregulación, siendo demócrata. Sí, ellos son muy principalmente culpables porque tenían la responsabilidad de proteger a las sociedades de que esto no ocurriese. Y en vez de hacer eso, o por ceguera ideológica o por conveniencia política, lo hicieron, de izquierdas o de derechas. Digamos, en el caso de Estados Unidos pasó así, y aquí también. Ahora, en segundo lugar, por supuesto, están todo, digamos, ese sector de las finanzas internacionales, de los dirigentes, consejeros delegados, se llaman aquí en España, de todas las grandes empresas, de todos los grandes bancos, de todos los grandes bancos de inversión, que por supuesto presionan enormemente para que no se regulen, sobre todo, los nuevos derivados financieros, que son, en algún sentido, los máximos culpables de que el riesgo terminase diluyéndose por toda la sociedad, por todos los actores económicos, que también son culpables. Luego, los reguladores y las agencias calificadoras, pues por supuesto, ahí sí, su responsabilidad era regular o realmente, digamos, las agencias calificadoras, pues calificar el nivel de riesgo auténtico de cada una de estas empresas. En los dos casos fallaron estrepitosamente, es un nivel de negligencia que si fueran médicos estarían todos en la cárcel. Pero como no son médicos, sino son economistas que trabajan en estas agencias, están todos, pues seguramente, en otros puestos o en los mismos. Entonces, en algún sentido tiene razón el protagonista. O sea, buena parte de los culpables no les ha ocurrido nada. Había una discusión muy fuerte, digamos, cuando cae Lehman Brothers, de parte del gobierno republicano de George Bush, que estaba terminando a punto de entregarle el poder a Obama, y para ellos, desde luego, era una cosa pavorosa, ellos que siempre pensaron que no debía haber intervención del Estado en la economía, rescatar a los siguientes bancos de inversión después de ver la catástrofe. Y con dos argumentos. Uno, el argumento neoliberal de que no podía hacer que el Estado interveniera en la economía, pero el otro era un argumento bastante más lógico, el de que sí rescataban a los bancos, la señal es que la impunidad para quien gestiona mal una gran empresa de estas que son demasiado grandes para caer, pues lo van a poder seguir haciendo, porque saben que al final no les va a pasar nada. Y así ocurrió. Allá, aquí, antes en México. En México tuvimos la misma situación hace unos años, cuando con fondos públicos se tuvo que rescatar a toda la banca, en lo que se llamó en México Fobaproa. Bueno, Fobaproa gigantesco, es el operado primero con los rescates en Estados Unidos, y el de los bancos aquí, ¿no? Gracias.